¿Qué es el petróleo en Venezuela? Se recoge muy bien la historia del sector petrolero en esa época tan compleja como fue el crecimiento de las industrias petroleras en Venezuela. Ojalá este documental se pudiera escribir pasivamente y debería ser de verdad parte de la materia de estudio en escuelas, liceo y universidad. Ningún venezolano puede quedar sin ver el reventón 2. La historia de Venezuela no puede contarse sin saber del petróleo. No podemos saber hacia dónde vamos sin saber de dónde venimos. Suscríbete.